La bici se temparlaba, de agón, magia y juzgada Mentre yo solo esperaba, y escarrupe y enfarsa Dice que no ve un destaca, donde estemos llegando Si no podemos dispensar, mai no podremos caminar Pero si se fa mucho tiempo ya, las manos se me van escuchar Y cuando la fuerza se malva, ella es más amplia, más gran Més de ser que es la pudrida, pero es que si se consta tant Que a todos la fuerza m'oblida, torna a marir el teu cant Se estiren con ella, cabrán, y mordetes, no podremos caminar Se busca tomba, 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 tomba Si no destines, pues perdí, y yo destino, pues caña Se busca tomba, tomba, tomba La bici se temparlaba, la bici se temparlaba, la bici se temparlaba Que estima el coi per cantar El darrer camp d'an 6-7, el darrer camp va ensenyar Se estiren con ella, cabrán, y mordetes, no podremos caminar Se busca tomba, tomba, tomba De tu canta, la bici se tempar Si tu les brillas, pues perdí, y yo les dino, pues caña Se busca tomba, tomba, tomba Aquí estarás, aquí estarás, según que comba, 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 y estarás, aquí estarás. ¡Gracias! ¡Gracias!